CITROEN Hablar de Citroen en competiciones sinónimo de historia y de éxitos, porque en cada uno de los certámenes en los que han estado presentes se han altado con el triunfo. Muestra de ello fueron sus cuatro victorias en los años 90 en el Dakar. En el campeonato del mundo de rallies han estado involucrados desde los 60, cuando competían con el DS, más conocido como Tiburón, trayectoria que prosiguió en los 80 con el BX Grupo B. El equipo Citroen ha dominado el campeonato del mundo de rallies durante una década con los Shara, C4 y DS3. Los rallies son muy importantes para Citroen. Llevamos unos 20 años involucrados en ellos, primero en el Dakar y después en el campeonato del mundo de rallies, donde hemos sido nueve veces campeones con Sebastian Loeb y ocho de constructores. Unos triunfos que han aportado mucho a la marca. Obviamente. Y todavía es algo importante, realmente importante para una marca como Citroen, porque el campeonato del mundo nos da un alto retorno. La trayectoria de Citroen en el Mundial ha dejado llenas de trofeos las vitrinas en su sede de Versalles. Unos éxitos a los que han contribuido tres pilotos españoles. Juspuras les dio la primera victoria con el Shara World Rally Car en el Tour de Córcega de 2001. La experiencia de Carlos Sainz fue determinante para conseguir los primeros títulos en 2003 y 2004 y además les brindó dos triunfos. Dani Sordo ha competido con el Shara y el C4 y en 2013 con el DS3, con el que ganó en Alemania la última victoria de la marca. Citroen es muy importante en la historia de los rallies y para mí resulta muy especial formar parte de este equipo. Intento aprender de ellos porque tienen mucha experiencia. Obviamente, Sebastián Loeb es el piloto más laureado del campeonato y le conocen en cada curva. Ha sido muy importante en mi primera temporada trabajar con el ingeniero de Loeb, que me ha enseñado mucho. Tenemos un coche muy bueno y fiable y creo que Loeb es un piloto excepcional. Por eso se consiguieron tantos éxitos que yo espero poder también conseguir para este equipo. Necesitamos desarrollar un coche fuerte y, por supuesto, buenos pilotos. Pienso que Sebastián Loeb ha sido uno de los mejores, quizá el mejor que haya visto nunca. Es una combinación y solo espero conseguir más experiencia para intentar conseguir éxitos. Pero la oferta mecánica de Citroen no solo se centra en el World Rally Car. Además, poseen toda una gama de modelos que sirven de escalera antes de llegar a la máxima categoría. Hemos aprovechado toda la experiencia de nuestros dos anteriores coches para desarrollar el DS3, para seguir mejorando la técnica y la tecnología en el Citroen y así continuar ganando. Por lo tanto, no es solo el coche, sino todo el equipo. Hemos construido la experiencia para ganar. Nueve títulos mundiales de pilotos, ocho de constructores y 93 victorias en rallies son la cosecha recogida hasta el momento. En la actualidad, Citroen Racing divide sus esfuerzos entre las competiciones del mundial de rallies, la atención a clientes de sus DS3 de competición y el nuevo reto del mundial de turismos, donde en el año de su debut con el CLIC han sido los claros dominadores. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.